El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que más que pretender resolver los problemas de las futuras generaciones, los gobiernos deben ocuparse en prepararlas y formarlas para que encaren con éxito los desafíos del mañana. Al inaugurar el Mundial de Robótica Ciudad de México 2018, First Global Challenge, el presidente reconoció que las soluciones no pueden venir solo de los gobiernos, sino de recoger la capacidad creativa y de innovación que tiene la juventud. Su creatividad, su capacidad innovadora es justamente la que enriquece y se convierte en referente de las decisiones que toman los gobiernos. Por eso en México les comparto brevemente, hemos impulsado una reforma educativa con ese propósito, de enseñar a la niñez y juventud mexicanas a que estén debidamente preparadas a partir de recibir una educación de calidad con maestros evaluados y en infraestructura adecuada y óptima, con un contenido educativo precisamente que dé soporte a esa capacidad creativa de nuestra juventud. Añadió que pese a que se ha invertido en innovación y tecnología, falta aún mucho por hacer. El sector privado tiene que dedicar mayores esfuerzos junto con los gobiernos, porque ahí se cifra precisamente en el impulso y en el apoyo a la innovación y a la tecnología y a la ciencia, el que se puedan construir las soluciones en cada país y a partir de ahí hacerle frente a los grandes retos globales. Finalmente, Peña Nieto señaló que le resulta muy honroso ser el presidente que inaugura esta Olimpiada de Robótica, que además es la primera que se realiza en un país fuera de Estados Unidos y que convoca a más de 190 países. Hoy México se enorgullece de ser parte de este esfuerzo y a los jóvenes participantes les deseo el mayor de los éxitos. Con imágenes de Raúl Monroy, Notimex.